Aloha chavales, que tal estáis? Vamos a divertirnos un rato en el Pokken Tournament Vamos con nuestro reto diario de hoy, que nos toca con quien será, quien será Pikachu en mascarada y Farfetch'd Pues nada chavales, vamos a intentarlo, este reto deciduille Vamos a utilizar a Electrode, a ver que pasa, a ver que pasa a ver si logramos este reto diario, o que leches pasa Buah Pero es que que pasa aquí que no para quieto, me cago en la leche pero, ah, saca de ahí abajo Y aún encima me saca de Molga Menos mal No, me mata con una chorrada Que desastre Que desastre Es que no paran de atacar Se lo come Yo creo que sí que se lo come Se lo come A ver de que me sirve pero viendo con todo lo que me están atacando Va a estar complicadísimo Pero así de buenas a primeras con bazo Pero si te estoy haciendo yo el contraataque Venga ya Te estoy haciendo el combo Te estoy haciendo el agarre No sirve de nada No A uno Brutal Brutal Esto ha sido injustísimo Le estoy yo atacando constantemente y zasca ¿Quién me va a andar a mí? Me cago en la leche Vamos a ver qué conseguimos contra Kroko Que también tiene ataques desde lejos y no nos sirve de nada Es que Ahí Vamos a corralarle No hay que dejarle opción porque es que si no me la están liando totalmente Usamos Corte de furia Vamos Me vino bien Farfetch'd Vamos a ver Venga 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 Mierda No quería activar esto Pero se lo va a comer Se lo come Con patatitas Sí Pikachu enmascarada Se luce Ahí Vale Cambio de fase Necesita Corte de furia Necesito a Farfetch'd Me agarra Eso me ha quitado lo que no está escrito Pero es que ese tornado que dura 5000 loras o qué No le doy No No te alejes Pikachu Ahí Contraataque No Si te estoy haciendo yo Me la lía Sí Vamos a por la última victoria Fuá Vamos ¿Quién nos toca? ¿Quién nos toca? Buah Garchomp Garchomp Si Si es como los otros que no paran de atacar Estoy muerto porque Fuá Este aún encima me puede lanzar fácilmente por los aires Necesito a Electrode Buah 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 Empezamos bastante mal No Pero qué Qué clase de broma barata es esta Palizón No tiene Mi nombre es Recibir Palizas Nos recuperamos algo de vida Y se la come Sí Se lo come Pero es que tiene mogollón de vida Todavía Le va a quedar con 300 200 y poco Ah no 200 y poco Vamos Vamos Electrode Sí Vamos Ahí Otra vez Electrode Aunque esta vez lo utilice bastante mal No Hacia abajo Hacia abajo Pikachu Pero si te estoy dando Yo Te estoy haciendo Ahí Nos recuperamos Ahí un poquito Y se lo come Dime que sí Por favor No Se come A Electrode Al menos Mega Mega Garchomp Buah Que agarre Más bueno Pero si Si te estoy Haciendo yo El contraataque ¿Cómo me lo Puedo Comer? No Estoy Estoy Muerto Me dejará Con nada Pues Electrode Y a la mínima Electrode Vamos Vamos Se lo come Esta vez Sí Se lo come Vamos A jugar Concentraos Venga No 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 me agarres Vaya Agarre Más bueno No 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 Pikachu Un golpecito Sí Reto diario Conseguido Vale Qué grande Pensé que me quedaba Sin mi reto diario Chavales Ha estado Buah Darkai Me da igual Darkai Qué leches Hombre Pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Darle un buen Like Y nada Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No No Chavales No He No ¡Suscríbete al canal!